¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y por un movimiento, por un movimiento, por un movimiento Moviendo la cintura, moviendo la cadera ¿Cómo vale, Wally? ¡Vale! Desde que te conozco, linda, guay, guay ¡Vamos, Wally! Desde que te conozco, linda, guay, guay, guay ¡Vamos! No pasé mi corazón, no me pussé lo que se hiciste No me pussé la ropa, no me pussé lo que se hiciste ¡Qué baile, qué baile! ¡Qué baile, Mony! ¡Qué baile, Quillo! ¡Solicido la cojonda! ¡Que arriba, arriba! ¡Los amigos de Guadalajita! ¡Dónde estamos Chilpa! ¡Que arriba, los niños! ¡Y no me caen a la marcha más a baile! ¡Qué me ha dicho! ¡Vamos! ¡Qué me ha dicho! ¡Robaste mi corazón! ¡Malpunto! ¡Sí! ¡Robaste mi corazón! ¡Malpunto! ¡Sí! ¡Mirina! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Los dos cerrías! ¡Sí! 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 ¡Los dos cerrías! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esta ventecita, ventecita, ventecita! ¡Esta ventecita, ventecita! ¡Los vemos! ¡Coluciones, vives! ¡Vives, los dos! ¡Sí! ¡Jeje! ¡No, no, no! ¡Si quieres! ¡Los dos! ¡Eh! ¡Así! ¡Si queras, ven! ¡ Company 你 basta de unirio! ¡Y arriba! ¡Vance aquí contigo! ¡A reign de Z Morales! ¡Amb puerta de unirio! ¡Hab rozm Robotia! ¡Viva yven ntrosa! ¡El fois Cosme! ¡Sab Malou! ¡Sab Malou! ¡Sap Malou! ¡Eh! ¡Es amarilloso! ¡Los estamos aquí! ¡Prof results poolium! ¡Oh, qué mierda! ¡Y ahora es Winnie! ¡Ese Winnie! ¡No vamos a dos! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, ya, ay! ¡Sí, ya, ay! ¡Sí, ya, ay! ¡Sí, ya, ay! ¡Y ahora! ¡Baita la vida contigo! ¡Ay, qué sí, ya, ay! ¡Baita la vida contigo! ¡Ay, qué sí, ya, ay! ¡No me haces esa acción al acorde! ¡Fascar de mi Romero! ¡Con lucha! ¡Con lucha! ¡Con lucha! ¡Con lucha, con lucha! ¡Con las que no se le pima! ¡Ya! ¡Oye, que no se le pima! ¡Uno es buen lugar, carito! ¡Eles tan suelecita! ¡Salud! ¡No! ¡No! ¡No vamos, Dios! ¡Sí! Y mi vida entera te voy a gastar un barco Y mi vida entera te voy a gastar un barco ¡Eso es Winnie! ¡Ya vio que vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Con este amigo uno! ¡Con este vecino con este! ¡Ale! ¡Dónde está, dónde está! ¡Justice, se dice! ¡Con este vecino con este! ¡Gracias, Fernanda! ¿Cómo están, Marilá? ¡Cómo están, Marilá! ¡Cómo están, Marilá! ¡Cómo están, Marilá! ¡Cómo están! ¡Y el marco de siete! ¡Y el marco de Kuahui! ¡Y arriba, los amigos de Barbi! ¡Ja, bolita roja! ¿Por qué no baila, por qué no baila? ¡Vamos! ¡Vamos, dice! ¡Vamos! 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 No dimos la cadera, muriendo la cintura, hacemos movimiento, ¡105! ¡Esa vueltecita, vueltecita! ¡Esa vueltecita, vueltecita! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Y arriba, Rubi! ¡Arriba, Calefino, Cableza! ¡Vamos! ¡Vamos! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo no vi nada más, yo no vi nada más Yo no vi nada más, yo no vi nada más Yo no vi nada más, yo no vi nada más Yo no vi nada más, yo no vi nada más Yo no vi nada más, yo no vi nada más otra vez en Brasil, una botecita vamos a bailar, vamos a gozar y arriba a Brasil, arriba 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 ¿dónde estáis con una de las tardes? jajaja al medio, si, al medio al medio, al medio un chacatá, un chacatá no me laro eso, eso, eso y adelante, es aquí con el segundo atelo bueno god bueno vamos esta goza ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no hice nada malo para el padre con mi vida Yo no hice nada malo para el padre con mi vida Se lo robé el corazón de los hijos preciosos Se lo robé el corazón de los hijos preciosos ¡Arriba, Wally! ¿Cómo bailamos, Wally? ¡Vamos a bailar! ¡Saltos papitos al bailarito, Wally! ¡A ver cómo es todo lo que le da a los zapateos! ¡Todo lo que le da a los zapateos! ¡Y cómo baila, Wally! ¡No sale, no sale! ¡Vos vamos a andar! ¡Rúntima baila! ¡Qué felicitos mentidos! ¡Vamos a bailar con losaderos! 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 ¡Vamos a bailar mi corazón de los hijos preciosos! ¡Techuba, techuba! ¡Oye, oye! ¡Oye, te pestan,πán! ¡Qué suele! ¡Qué suele! ¡Qué suele! ¡Qué suele! ¡Qué suele! ¡Qué suele! ¡Este es San Pantano! Señoras y señores, señoras y señores, José Luis Romero, ¡lo mudamos! ¡Vamos a la promoción 2013 del colegio Cielo de Cúmigo! ¡Arriba Marí! ¡Y para mis amigos, también está el rock show! ¡Arriba! ¡San Pantano de Reza! ¡Vamos para el cabello, para el cabello! ¡Cialente! ¡Machazo! ¡Eso! ¡Machazo! ¡Con cinco niños! ¡Pero si con todo va a dar un par de parriacas! ¡Ey! ¡Ya lo vio! ¡Ya lo vio! ¡Vamos a la tradición! Desde que te conocí, linda huay, 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 linda huay. ¡S controls! ¡Hi, Sor del pánulo yize huay, linda 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 huay... ¡Arriba a los amigos de Chibio! ¡Arriba! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Solida! ¡Solida, por favor! ¡Gracias, Silvio! ¡Gracias! ¡Han estado feliz, cumpleaños! ¡A un valiente! ¡Un valiente que quiere ayudar! ¡De baile! ¡De baile! ¡Y manpasaron, papá! ¡De carriaco! ¡Agarrar chuchu! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Ese zapateo, 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 zapateo! ¡Prohibido el cardiaco! ¡Prohibido el cardiaco! ¡Y pisa, 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 pisa! ¡Písale como anoche! ¡Y mueve como anoche! ¡Vamos a ir! ¡No igual a mi zapateo de bachacolpa! ¡Gracias, Silvio! ¡Gracias! ¡Solida, casarela, por favor! ¡Solida, por favor! ¡YUv...! ¡Vamos, pausa! ¡Arriba marco ! ¡Ara, casa! ¡Arriba marco! ¡Vamos! ¡Fues la derele! ¡La pancha! ¡Pare en el ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Buenos tiempos llegaron para ti Miguelito y con cariño para la gente de Moquegua, don Arturo, goza, goza, goza. Por el camino yo me despido, voy buscando nuevos amores, por el oriente te he conocido, voy dejando tu amor perdido, el amorcito que hemos tenido, sobre una rama se te enredo, y que paso Miguel, si no fuerte buracancito, rama y topo se lo ha llevado, feliz aniversario San Marco de Rocha, el amorcito que hemos tenido, sobre una rama se te enredo, vino un fuerte buracancito, rama y topo se lo ha llevado, no dejo nada, nada de nada, una llanita, viene Sosorio, en Casma. El amorcito que hemos tenido, sobre una rama se te enredo, vino un fuerte buracancito, rama y topo se lo ha llevado, a medio, a medio de sonda. La Alcampa no gritar, lléadame atumar, antes que me vayas a tierras lejanas. La Alcampa no gritar, lléadame atumar, antes que me vayas a tierras lejanas. Sigue, sigue Gózate, 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 gózate Mira como baila mi bienito La gente de Rocha Sobre todo las mujeres como bailan allá de fondo Mira, 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 mira Lo malo de esa vez la gente de Wally La gente de Wally Wally, 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 Wally Una bulla Otra bulla Para eso no me vale, para gritar Pero para trabajar, preciosos Así, 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 así Se baila, se goza Se baila, se goza Lleva, 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 lleva Para nuestra regidora Doris Cantaño Y la gente de Montecolpa Oye, Doris Sobre esa piedra resbalosa No te pongas a jubilar Cántalo, a ver, cántalo, cántalo Sobre esa piedra resbalosa Uy, uy, uy Porque esa piedra resbalosa No te vaya a traicionar Ya lo sabes Porque esa piedra resbalosa No te vaya a traicionar Cuando me encuentro Cuando me encuentro A tu ladito De tus labios Quiero gozar Lleva, lleva Cuando me encuentro A tu ladito De tus labios Quiero gozar Pero la gente Santa Rosa Si tu una seña Está más bonita A ti sola Te amaré A ti solita Te amaré Si tu una seña Está más pesosa A ti sola Te amaré Sobre esa piedra resbalosa Miguel Nunca te pongas a jugar Chaval Porque aquella pierna No te vaya a traicionar Por eso Cuídate de las aguas mansas Que de las bravas Yo solito me cuido Ay, ay, ay Gózalo, gózalo Y de para ti Rucha Ay, su granita De mis amores Tú seas Un único amor Tú chiquita Tú mi vida Ay, su granita De mis amores Tú serás Único amor La única Solamente la única De tu una seña Está más bonita A ti sola A ti sola Te amaré A ti solita Y tú lo sabes De tu una seña De tu una seña De tu una seña Y tú lo sabes 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 Gáname, gáname Gáname, gáname, gáname Gáname, gáname Gáname, gáname Gáname, gáname, gáname Y así se baila Así se usa Ay, ay, ay Lleva, 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 lleva Están bailando, están mozando Eso sí Yo sí Baila y pasa con mi gente Salas Alarco Llegamos a la parte final de la transmisión Es así Ok, luego retornamos Sí, desde TikTok, ¿verdad? Saludos geniales a toda la familia que nos ve a través de Facebook